Ya, vamos a ver las genévitas geográficas, ya, dice el objetivo de batir en torno a cómo vamos a poner esto. La geografía como influye en los estilos de vida de la persona. Ya hemos visto, hemos visto que la geografía en sí va a influir en el estilo de vida de las personas. ¿Cómo va a influir? ¿La geografía como influye en el estilo de vida de las personas? La geografía. ¿Cómo? Con la vivienda. Ya, con la vivienda, pero también influye, por ejemplo, la casa de los amigos. ¿Qué zona está en la entrada y qué zona no? Ya, ¿cómo incluye una zona que haya mucho calor? ¿Distruye la vida de la persona? Sí. ¿O por qué? Ya, a ver, la instalación, pero por ejemplo, la batería de las casas. Son diferentes. Sí. Claro. ¿Es lo que voy a tener una creada de las casas en unos diversos? Sí. Son diferentes. El azul tiene una estupilla. Por ejemplo, cuando hay mucha nieve, las casas se le empiecen bien grandes, porque si no ha ganado la nieve, te acaban de cerrar. Sí. Ya, y ahora voy a ver una foto. ¿Viste esa foto? Ya. Oh, qué lindo. Son, por ejemplo, una foto de, ya, que ocurre en África. Esta es una foto de un bebé, eh, de Occidente. ¿Cuál podría ser la diferencia? Porque son diferentes partes geográficas. ¿Cómo se llama la vida? En el Occidente tiene una vida sana y es náptico a casa. Bien. ¿Por qué en África se sufre más que en otros continentes? Por la calor y lo que son pobres. Ya, más que por el calor. Sí, ya. Después es por el espacio geográfico y es por el espacio geográfico. Ya. Pero es por todo, porque ahí no hay tanto, no es superfígado, no podéis trabajar, no hay tanto eso. No hay alimento, no hay agua, porque ahí se ve una sequía. Ya. No es de Nigeria, que además. Sí. No tiene tanto reforz. Exacto. Sí. Y tampoco, como no, que no es que tengan recursos, pero también, África ha sentido bastante tiempo a través de las historias que existía una colonización de extranjeros recursos naturales que existían en otros países. Acuérdense que vivimos el primer año, que África, eh, prácticamente después, como tal, que organizamos muchos europeos. Lo escrito como quedó África. Ya, lo venimos acá, y como está en Europa. Ya. También tiene que ver cómo se desarrolla la historia en tantos espacios geográficos. Ya. No podemos decir que la historia no es unir en el espacio geográfico, que sí. Ya. Por ejemplo, Europa. ¿Cómo la vemos? O el accidente. ¿Ya? Y en cambio, África. ¿Ya? Y de alguna forma nosotros también hemos ido incluyendo con tratado el medio ambiente, porque claro, en África, de alguna forma, es un continente que tiene recursos, pero, eh, las personas, los humanos, los personas que han creado de explicar esos recursos y a veces no hay más parte. Por ejemplo, en América, en los que sucedió eso, ¿qué pasó? En Bolivia, le dieron una, un país, yo no sé, que tenía una gran tienda de plata, y los gobiernos llegaron a instigar a las personas que estaban en un país, a las noches pobres, ¿ya? Y eso es fácil que hubiera quedado en la vida, y me ha sido increíble por toda su historia. Ya, bueno, quiero que respondamos a estas preguntas. Ya, si se ha vuelto un poco. ¿Dónde se inician los primeros asentamientos humanos? Mesopotamia. Ya, Mesopotamia. ¿Dónde quedó? ¿De qué? ¿Mesopotamia ahora? ¿Qué país se encuentra en Mesopotamia? ¿Natio? ¿A Ignacia? ¿A Ignacia? ¿A Ignacia? ¿Pero qué país? China. No, porque hay una serie de sensaciones que es China. ¿Qué país se encuentra en Mesopotamia? China. Ya, pero los primeros asentamientos en Mesopotamia, que actualmente aquí se encuentra en Irak y Siria. Irak y Siria. ¿Y ya todos ustedes saben qué? Ya, Irak, ¿no? Ya, pero los primeros asentamientos de humanidad, Mesopotamia, Egipto, China, India, el Chamín, ¿ya? ¿Qué características tienen en común? O sea, ¿qué características tenían en directores o medirían ellos? Que eran beneficios superallos. Sí, era beneficios superallos, pero tenían agua. 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 ¿Ya? Y ellos, de alguna forma, empezaron a transformar su espacio. Ya, tenían agua, ¿sí? Pero empezaron a utilizar su espacio, transformar su espacio y aprovechar la geografía y empezar a conseguir comercialización. ¿Ya? Entonces aquí, la pregunta que yo les doy. Entre el espacio y los humanos, ¿quién deberían adaptarse a la otra? ¿Pueden adaptarnos? ¿Los humanos deberían adaptarnos? ¿Alguna manera diferente? ¿Por qué necesitan hacer que los humanos se necesiten adaptar? ¿Ya? Porque el principio, claro, los humanos se adaptan al entorno, empiezan a modificar sus tornos, empiezan a utilizar su biografía. ¿Ya? Esas fueron las primeras siguientes sesiones. Ahora, ¿qué tienen ustedes? ¿Sigue pasando eso? No. ¿No? ¿Quién va a cumplirlo? O sea, ¿por un lado sí? ¿Y por otro lado? Y ya está adaptado. Ya está adaptado, pero también empezamos a sobreexplotar la Tierra, etcétera, etcétera. Entonces, haciendo vueltas, la sobreexplotación de la Tierra, que hemos tenido, todo el engañamiento global. ¿Ya? ¿A mí te voy a hablar a la grieta? ¿A qué? A la grieta. ¿A él? ¿Ya? ¿A él? ¿Ya? ¿Ya? ¿No le apiezo a él? No. ¿Qué le apiezo? ¿Qué le apiezo? Bueno, nos quito ver este video, que no creo que me dé su opinión, tú me ha sobrevise. Ya. ¿Qué le apiezo a él? ¿Qué le apiezo a él? Sí. ¿Qué le apiezo a él? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 El asiático El asiático No, el africano El africano no está tan grande como el asiático que tenía las dos más grandes que era india y china Ah, se acuerda de nota que nos mostró que dijo donde debería estar cada país Chile estaba en África ¿En África? ¿Lo buscó? Perfecto Por mi país, por mi patria Y por ejemplo que esta mujer del día La pandemia Ya La pandemia ¿Tiene agujer con la fluidez? Si, pues si tiene agujer Porque supuestamente no todas sobreviven en el mismo entorno Se refuerzan con la fluidez y se dirían frente al óptico De nuevo, de tu lección ¿Ya? Muchas tienen que ver cómo se desarrollan con su propio ambiente Por ejemplo ¿Cómo nació el Covid? ¿Se acuerdan? No Ah, un murcielaguito Ya Entonces ayer Directamente en relación de cómo lo relacionamos con el ambiente ¿Sabes? ¿Lo comemos un murcielaguito? ¿Ya? El chino ¿Ya? Bueno, a ver El Covid también tiene que ser ¿Sabes? Dos ¿Ya? Habían tenido uno antes Ellos El El 2000 Que también fue por Creo que era por Un animal Los chinos Ya habían tenido la experiencia de esto Y también era Se habían relacionado por un animal Con su medio ambiente Y ahora me hago una cosa Y ya 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 tuvieron Una pandemia Que no es capaz Porque era el Salto 1 Y que fue por un animal Porque ellos no se hicieron cargo de una inmania ¿Ya? Mataron los patos animales Son los problemas De la relación que tienen con el entorno geográfico ¿Ya? Porque si nosotros ponemos el gato Siempre hay un equilibrio en el entorno geográfico Por ejemplo Si nosotros matamos a un animal Por ejemplo Cazamos mucho a un animal No, es que se comen muchos gatos La gente come muchos gatos ¿Qué es el gato? Si no Se comen otros animales Ya Si el gato puede otro animal Ya se encontró en un plaga Y etc. Y esos animales muchas veces Tienen Enfermedades Que son enfermedades Que nos pueden llegar a nosotros Productos de que Comunos gatos Hay buenas razones Que no como las Pero se ha entendido que Muchas de estas Virus que han nacido Ha sido por Ese desequilibrio que hace el humano Con El medio ambiente ¿Ya? O una Sobre explotación O por ejemplo Si Sobre explotación Más que todo Ya En China ya pasó eso De Unos gatos Que habían matado Muchos gatos Que los gatos Hacían construir Otra plaga Y esa plaga Infectó Y salió Y se sacó Una ¿Ya? 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 ¿No? 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 Ah, pero la porcina ¿No? ¿No? ¿A la porcina ¿A la porcina? 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 Yo no me he volcado Está en otra parte, pero... ¿Dominó? ¿Dominó? ¿Qué? No. No. Ah, pausó la comparte. No, no sé. No sé cómo le dices, pero ¿qué tenés que hacer eso? No sé. Ya. ¿Cómo va a pasar por 15? Eh, la pandemia. Por los países, ya. Por lo que ha pasado por los países, pero ¿cómo? ¿Dónde nace? Chino. Chino con chino porque se comen todo. Chino con chino. Qué rico comerse un ratón. Por comerse. Yo creo que fuera el garza. Oiga, a ver los chinos saben sobrevivir. Porque si un día... A mí les digo que los chinos seguían sin baños. O sin cerdo. ¿Comen nada? Mucho. O si no se han hecho nada. O si no se han hecho nada. O si no se han hecho nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No lo había parado? No. 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 ¿Por qué creen que en este mapa, en este mapa donde sacan los datos, África está menos que los otros países? ¿Porque África tiene menos población? África tiene mucha población. ¿Pero me refiero a que la población no está toda junta en un sector? No, puede ser también, ya. Pero por ejemplo, esta es una zona más rica de África. ¿No urbanizamos? Pensemos que África, como vemos, tiene alta pobreza. ¿Para nosotros identificar si alguien tiene un pobreza? ¿Cómo lo hace? Con el pes. ¿Cuál será el problema de África? Por lo mejor si quiere y no sabe. Pueden tener y no tiene los recursos para saber. Entonces ahí también es un espacio. Aquí vemos los países que de alguna forma tienen más contagio. ¿Ya? ¿Y Chile igual ahora? ¿Está? ¿Está actualizado? ¿Chile es del suburpo? ¿Alguien está en Chile? No, no. Pero aquí se pone el surpo, ¿no? Ya. También tiene que ver cómo nosotros nos relacionamos con el espacio. O sea, el COVID se expande por, como lo han dicho ustedes. A ver, ¿dónde van a ayudar a la gente? A Europa. Bueno, Europa fue los primeros que se contagió. ¿Ya? Después vinieron a América, ¿ya? Pero parte de China, fíjense. Europa fue tu primera, fue Estados Unidos. Y después, ya, es América. ¿Ya? También tiene que ver cómo nosotros nos comportamos con lo que es el espacio geográfico. ¿Qué pasa? No, no. Esto puede entrar a América, está ahí en Chile. ¿Ya? Terminó. Y lo último... ¿Ya te he llegado? Sí. ¿Qué pasó? No. Y lo último tiene que ver con... ¿Cómo explotamos nuestros recursos naturales? ¿Cuál es la relación de nosotros con los recursos naturales? Sobre explosión. O sea, sobre explosión, porque ya está ahí. Sí. Es bien. Pero, ¿me voy a dar un ejemplo de sobre explosión? Claro. Siempre hay que sobre explosión de los recursos naturales. ¿Qué puede pasar con la sobre explosión de los recursos naturales? Va a haber llegado a un lugar que no van a quedar. Ya. Primero que va a llegar a un lugar donde no van a quedar. ¿Qué puede pasar? ¿Qué otro recurso natural tenemos y que altamente siempre se está sobre explosando? El agua. El agua. ¿Qué puede pasar? El agua no se va a acabar porque tenemos la cordillera. Yo recuerdo que cuando era un chico, decían que el planeta tenía más agua que tierra. Y ahora somos más tierra que agua. Es que tiene más agua salada. Exactamente. Agua salada. Porque no va a tomar agua. Tampoco la interrelación que hemos tenido entre el espacio de los programas con vida. Esa no nos funciona. Ya. Es decir. Por ejemplo. Hay una parada de la parada de la parada de la parada. Oye, a partir de cuando el chico pensaba que fue una agua del mar pero que la filtraba sin atacarla. No. A ver por ejemplo. La distinta y sobre la parada de la parada. ¿Ah? Esa es la población. Esa es la de las mujeres se les mueren. ¿Y la empleo de la compañía? La empresa y de este lado también hay partes. Las mineras. Las cuantas. Esa es de las cuantas. Y también pasa por las mineras. Exacto. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Pero por qué las mineras necesitan agua? Para hacer todo el trabajo. ¿Para las mineras? Las mineras. Las mineras. Sí, pero tienen que limpiar la humanitaria. Se utiliza siempre el agua en el centro para todos. Para los trabajadores. Entonces. ¿Qué pasa con esa agua? Lo ocupan para otras cosas. Por ejemplo, las cuantas. Acá están muchas aguas. No. La Torca es una zona que está con sequía, pero tiene el agua. Se mueve el pueblo. Se mueve el pueblo. Se mueve el pueblo. Se mueve el pueblo. Se mueve a la superficie. Que hay una fresa que es para producir palca. Entonces la palca se lleva a todas las manos. Y nosotros podemos ver, no se sabe. Cuando el cajón del marco. El cajón del marco. El cajón del marco. Ella está… Sí. Ya, pero que… Pero ¿Cuánto es esta? Hace como 10 años? Hace 10 años ese río que. Uy. El largo, largo. Está lleno. Pero es que, profe, hay veces que el río está ahí. Baja. Ya, pero de la peina diferente. Si. Profe, hay un cajón, el agua es gratis. Mi amiga, viva yo. Ya, pero hay tanto agua como ese, quizás. No. Ya, ¿por qué? Porque en la primera generación, construir cosas y desde los ríos secar esos ríos. Cuando pasó lo de los días que llovió, en agua subir harto. Y como no estaban acostumbrados a subir de nuevo, se empezó a agrazar. Eso también tiene que ver que han cortado muchas árboles. ¿Y qué hacen las árboles en el agua? Lo de la zona. ¿Qué pasa si no hay árboles? El agua corre más. Hay también un problema de cuidar el espacio. Entonces, ¿qué agrega usted en esa casa? Ya, si ven que tenemos un problema de que llueve, las barras. ¿Qué agrega usted? ¿Qué pasa si no hay árboles en el agua? Yo tuve ahí eliminado el pecado. Pero hay mucha materia. No, porque... ¿Cuál es su política público? Hacer una, hacer una... Siempre puedes andar allá. Más facilidades. Ya que... Sí, pero... ¿Alto no pasa? No, por qué. No, pero... A ver, en este momento... Siempre hay que... Siempre hay que estar preparado. ¿Por qué se cae un bloque? Siempre hay que estar preparado. Por ejemplo, allá... Dicen que cualquier cosa tenemos que subir más que bajar. No sé, porque tenemos que poder, pero... Pero yo creo que... Nada, porque dejar los árboles... Y cuidar más el medio. Ya. Mucho eso. Ya sé. Antes de ver, que lo tengamos en el último video... Y... Ya. 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 militares, élites. Es un lugar común criticar al gobierno sudamericano por centrar las políticas económicas en la explotación y exportación de sus materias primas y prometer trabajo, desarrollo y dinero para hacer reformas sociales, pero sin considerar que los recursos naturales son limitados, se acaban y no se regeneran fácilmente. La oposición al modelo extractivista y la necesidad del desarrollo justo y sustentable ya no puede seguir siendo solo una causa de los ecologistas y las comunidades locales. El extractivismo es una explotación desmesurada de la naturaleza que tiene graves consecuencias. Por ejemplo, acta de defenderse económica y política de los países compradores. Defendemos baratos materias primas que después se compran a buscar como productos elaborados. Se perjudican y les incentivan otras alternativas económicas, ya que estas actividades absorben las inversiones y la mano de obra, perjudicando el desarrollo de otros cumbres. Se generan impactos ambientales irreversibles. En Chile tenemos varios ejemplos de esto. Destrucción de glaciares y escasez cívica por la minería, aluviones por defraudación de los ceros, ríos detenidos por hidroeléctricas o contaminados por cerrosas, poblados inhabilitables moradores y contaminación de agricultias, pérdida de especies marinas por la virgen industrial, aparición de miles de peces y animales muertos en las costas, contaminación de las aguas y el aire, y un largo etcétera que concluye en zonas devastadas como Puchucarí, Quintero, Huasco, Tocopilla o Coronel. ¿Pero de qué sirve todo esto? ¿Vale la pena seguir sacrificando nuestro país? Hoy podemos comprobar que este modelo que promete llevarse al desarrollo que en realidad, uno, nos mantiene en una fase económica muy parecida a la de 100 años atrás. Dos, han provocado un deterioro de nuestro patrimonio ambiental y amenazas a seguir destruyéndolo en el futuro. Tres, genera alta conflictividad social, porque las comunidades se oponen a los impactos socioambientales que tienen la forma de hacer las cosas. Cuatro, ocasiona pérdida de soberanía, pues al ser la extracción y comercialización la base de negocio, los chilenos perdemos el control sobre los recursos naturales y territorios. Como si esto fuera poco, nuestros políticos siguen elaborando leyes que buscan profundizar este modelo. Un ejemplo es la ley de transmisión eléctrica, que hoy se discute en el Congreso Nacional y le convienta a las regiones en dispensas de energía, es decir, polos de desarrollo eléctrico. Es esto justo. Todos los territorios de Tarika, pasando por petórica, el río May, por la Araucanía, Chiloé y hasta la Patagonia, solo hay escenarios de conflictos, pues se están convirtiendo en zonas de efectivismo y sacrificio. Todavía estamos a tiempo de ese año. ¿De qué gasto estarás tú? ¿Por explotar nuestros recursos materiales en el agotamiento? ¿O por comenzar una transición hacia un modelo de desarrollo más justo y sustentable? Infórmate, movilízate y defiende tu región. ¿Ya? Eso, lo que muchas personas ustedes de alguna forma tengan para la reflexión y hacer entender lo que significa desarrollo sustentable. ¿Ya? Así que igual, ¿quiénes son que el desarrollo sustentable para que el desarrollo sustentable? Para que el desarrollo sustentable es el desarrollo sustentable. La próxima clase de la que me pones, pero bueno, ya no… No me pones un poco en su ... ¿Por qué? Lo sé, pero hace poco en su momento que no tenia respuesta porque yo sabía que nadie respondió. Profe, yo estoy ahí, le prometo que estoy a veces, digo las cosas, pero no, no está eso. Por ejemplo, la otra vez cuando empezaba a hablar sobre los niños que hubo años, recibió. Sí, señor. Yo me voy a aportar. Haciendo la cámara en el principio, lo vamos a ver. Bueno. Yo me quedo con la opción, con el beso y me quedo con la opción. Yo tengo que hablar con mi historia. Yo tengo que hablar con mi historia. No le puse el paso.